A pocas semanas de su entrega definitiva, autoridades provinciales y regionales visitaron dependencias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Puerto Williams. La directora subrogante de la Junji y el gobernador de la provincia antártica chilena encabezaron la visita a este recinto educativo de 693 metros cuadrados, ubicado en un terreno total de 3.578 metros cuadrados. Bueno, en este momento el jardín se encuentra con el 100% de las obras ejecutadas y nos encontramos precisamente aquí para constituir la comisión de recepción que va a analizar e inspeccionar cómo están esos 100% de las obras y dependiendo de lo que se encuentre se van a levantar las observaciones y corresponden. Bueno, dependiendo de las observaciones que se encuentren se determina un plazo, pero lo que estimamos es que sí o sí el jardín debería estar para partir durante el mes de abril. La máxima autoridad provincial felicitó a la Junji por el esfuerzo desarrollado y por solucionar un problema creciente hasta este año, la lista de espera de los párvulos. Un espacio luminoso, abierto, fresco, moderno, en donde se conjugan una serie de elementos que sin lugar a dudas va a ser nuestro activo acá en Puerto Williams una vez que sea ya entregado para el funcionamiento total, en donde a lo menos 40 parvularios van a poder asistir y van a poder ser atendidos por el personal de la Junji que ya está preparando todos sus elementos para poder dar la bienvenida a estos pequeños que van a ser sus habitantes habituales. La sala contará con más espacios para cada niño o niña con 3,1 metros por párvulo y 2,5 metros por lactante, aprovechando el escenario natural de la isla Navarino para el aprendizaje contemplativo. Asimismo tendrá una sala de expansión y otra comunitaria, siendo las características de los recintos que la Junji ha construido en los últimos años en las demás provincias del territorio.